Exactamente, nos movimos hacia nuestra querida estepa rionegrina. Como verán, bueno, el paisaje es otro. Ya no tenemos tanto lago, tanto pino, tanto verde. Tenemos este paisaje divino que también forma parte de nuestra región. Y estamos acá, muy cerquita de Dinahuapi, que es la localidad que queda al lado de Bariloche. Y nos vinimos a este hermoso lugar, que es el Mercado de la Estepa. ¿Por qué? Porque vos venís a Bariloche, venís acá a disfrutar de estos paisajes y te querés llevar un recuerdito, un regalito, algo que sea típico de acá, de la región. Como por ejemplo esto. Ustedes saben que acá en Río Negro tenemos mucha producción de lana y tenemos muchos productores también que llegan desde diferentes puntos hacia este lugar hermoso, que como les decía, es el Mercado de la Estepa. Tienen de todo, Guille. Mirá este poncho. El peso que tiene esto, chicos, es divino para enfrentar estas adversidades que nos brinda la Patagonia, como el viento que estamos teniendo hoy, que se nos huela todo. Está fresco, se nos huela absolutamente todo. Pero vengan a ver que acá tenemos... Entramos con vos, Guille. Nos están esperando unas historias de vida. Vénganse, Guille. Yo sé que a vos te gustan las historias, como a mí. Así que nos vamos a venir a chusmear acá. Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Miren lo hermoso de todo lo que hay por acá. Acá la lana, la lana rionegrina. Es la lana que, bueno, que justamente se utiliza para armar todo esto, todos estos productos divinos que tenemos.